Meditación a la Luz del Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti Corozain, ay de ti Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que la iglesia nos invita a meditar en el día de hoy, hubo una pregunta, más bien, que me quedó en el corazón. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Y desde esa perspectiva vemos el evangelista Mateo, en el cual Jesús es rechazado por todos los habitantes de aquellas ciudades, en las que Él se había entregado, había donado su vida, había hecho muchísimos milagros, convirtiendo con ellos y enseñando su doctrina. De ahí es que viene la exclamación del evangelio del día de hoy. Hay de ti, Corazain, hay de ti, Bexayda. Si en Tiro y en Sidón se hubiesen realizado los milagros que en ustedes se hicieron, y ahí continúa el evangelio. Yo creo que es un llamado de atención a cada uno de nosotros, porque partiendo del hecho, para quien Jesús, en el evangelio del día de hoy, propone, los que llaman los ayes, hay de ti, hay de ti. Para los judíos Sodoma y Gomorra eran ciudades del arquetipo del mal, así como después Tiro y Sidón, ciudades de gran comercio, que se convirtieron ya en las más ricas, cosmopolitas, etc. Y Jesús compara, eso es lo que me parece muy interesante también, Jesús compara a Tiro y Sidón, blanco de todas las críticas, de todos los profetas, y a Sodoma y a Gomorra, con Corazain, con Bexayda, con Cafarnaún, donde se habría predicado el evangelio, donde se había predicado la buena nueva de Jesús, el reino de los cielos, el reino de Dios que se encarna, gracias al sí de la Santísima Virgen María, ese mismo reino de Dios empezó a hacer milagros. Esa palabra de Dios, encarnada en el seno inmaculado de la Santísima Virgen María, increpa a los que no quisieron reconocer que Jesús es el Mesías. Ahora bien, la gran cuestionante también viene para mí, qué tan importante es ver los milagros, es creer en los milagros. Qué milagro más grande que la Eucaristía, qué milagro más grande que ver a Jesús vivo, presente y real, en su cuerpo, en su alma, en su vida, en su divinidad, en su sangre, en las especies del pan y el vino. Bien, el amor del Señor se derrama en todas nuestras vidas, cada día de una manera especial, pero debemos tener cuidado para que esos afanes, las preocupaciones, como dice el Señor también dentro de los que vamos caminando, la espiritualidad de los cadáveres, las preocupaciones, el pecado, el futuro, cómo el Señor nos invita a cada uno a ser consciente de que las cosas del mundo pueden ser muy engañosas. Nos lleven a cautivarnos, a ver las cosas muy bonitas y como dice un padre de la comunidad, que me valga lo mismo 0,8 que 80. Y con eso el corazón se aleje, empiece a relativizar los milagros, los portentos, los dones, los carismas que Dios ha puesto no solo en mí, sino también en cada uno de mis hermanos. No sabremos ver con la mirada de Dios cada acontecimiento que sucede en nuestra vida y rechacemos todo, todo lo rechacemos. Empecemos a ver las cosas de una manera diferente, que todo es un problema, que todo es un caos y empecemos con el gran error de acomodarnos, de acomodarnos y pensar solo en nosotros. Tenemos que esforzarnos por hacer oración y por ser oración, como nos invita el Señor, de escuchar su palabra, de estar atentos a su amor misericordioso en medio de nosotros. Que por intercesión de la Santísima Virgen María, en este día, el Señor nos dé la gracia a cada uno de nosotros, de adentrarnos en el misterio de su amor, de no permitir que las contrariedades de la vida sean un obstáculo para que el plan, criterio y voluntad de Dios se haga, se geste y dé fruto en nosotros. Que el Señor hoy nos mire con mucha piedad y que nosotros pongamos de nuevo la mirada en Él. Amén. Si quieres recibir el Evangelio dominical con su breve reflexión, suscríbete. Únete a nuestro grupo de WhatsApp. Link en la descripción del video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!